se cumplen con estas medidas para reactivar paulatinamente estas actividades académicas en el estado de Querétaro. Las siete de la mañana con ocho minutos. Bueno, y hay un tema también importante que tiene que ver con la limpieza del centro histórico de medios de comunicación. Le ha llamado en este acuerdo para el retiro de los comerciantes que desde el año pasado, comerciantes incluso de origen indígena, se habían instalado en el centro histórico de Querétaro, que son liderados por algunos representantes de algunas organizaciones, incluso en otros momentos, en otros tiempos, no sé si usted la recuerde, lo que era el FIOS aquí en Querétaro, y que bueno, pues Sergio Jerónimo Sánchez, que también tuvo y mucho que ver en los temas del 5 de febrero de 1998, bueno, pues está detrás de algunas organizaciones de incluso de indígenas o de comerciantes indígenas que no quieren retirarse del centro histórico de Querétaro. Y bueno, la pregunta es de a quién corresponde. Hoy hay una conferencia de prensa, hoy a las nueve de la mañana, precisamente de los representantes de los comercios formales también aquí en la capital queretana. Y bueno, le comento a usted que el municipio de Querétaro reiteró y dio a conocer que se había tratado justamente de un acuerdo establecido con los representantes del gobierno municipal y también de lo que son las organizaciones de comerciantes en Querétaro. Nos hicieron favor, y aquí lo tengo además, revisión de los documentos que firmaron y que asignaron en su tiempo y en su momento las fotografías de los acuerdos que también habían establecido con los diferentes representantes del comercio en el centro histórico de Querétaro. Después de este acuerdo que sirvió además para echarle una manita de gato, una limpiadita, lavar el centro histórico, específicamente el corredor en el Andador 5 de mayo, bueno, pues algunas voces de algunos artesanos que le decía yo, pues indígenas en el centro histórico de Querétaro, pues fueron, pues llamaron, llamaron para negar que habían llegado a un acuerdo con las autoridades capitalinas, señalaron que fueron desalojados, así como también que han sido discriminados y que además se violan sus derechos por ser indígenas, reiteraron por lo menos ante los medios de comunicación. Vamos a escuchar esta parte y luego rápido los acuerdos que aquí tengo en mi mano, firmados y signados por las organizaciones de comerciantes también de origen indígena en el municipio de Querétaro. Giovanna Espinoza tiene los detalles. Artesanos indígenas del centro histórico y comerciantes ambulantes que fueron desalojados del Andador 5 de mayo, negaron haber llegado a un acuerdo con las autoridades capitalinas, señalaron que fueron desalojados violentamente, así como que son discriminados y violan sus derechos humanos por ser indígenas, añadieron que las opciones que les han ofrecido las autoridades municipales como ferias o espacios de centros comerciales no son aceptables, pues no venden sus productos como lo hacen en el centro histórico. Lentamente dijeron que ya habían firmado un acuerdo, el cual no firmamos nada. No teníamos por qué firmar porque nosotros estamos todavía en el plantón. Entonces, ¿qué es lo que están respetando ellos? Ellos nada más quieren imponernos, siempre, siempre quieren imponernos, pero da la casualidad que ya no estamos dormidos, ya estamos despiertos y de hoy en adelante siempre nos vamos a defender. Somos comerciantes y merecemos respeto tal cual mutuamente. Entonces, si nosotros no los estamos agrediendo, ¿por qué ellos vienen y nos agreden? En este sentido, señalaron que su propuesta es crear tres plazas comerciales en donde se les dejen vender sus productos en el centro histórico, ya que es ahí donde tienen más clientes. Finalmente señalaron que es importante que la autoridad diga la verdad y no se acuse de tener tintes políticos, ya que ellos son autónomos y solo buscan tener un lugar digno para vender sus productos. Bueno, gracias. Como siempre, son las siete de la mañana con doce minutos. Bueno, ¿qué dice la minuta en esta reunión? ¿Quiénes participaron? Bueno, el secretario de Gobierno, Tonatiuh Sermantes Curiel, Héctor Villalmazo, director de Desarrollo Político, Joaquín Gerardo González de León, director de Gobernación, Alejandro García Doguín, jefe de Desarrollo Político, Luis Fernando Guerrero Ojeda, director de la Guardia Municipal, Javier Bailón Vargas, coordinación de Seguridad Vial. Es el acta, la minuta, pues, que firmaron y signaron los representantes de los comerciantes, José Ledesma Barragán, director de inspección a Comercio y Espectáculos, Carlos Rodríguez Di Vela, coordinador municipal de Protección Civil. Y por el lado de los comerciantes, firmaron también Martín Gómez Espinosa, Sandra Domínguez Nicolás, que aquí ponen comerciante, Adela Pedro Domínguez, Delgadín Rendón Chávez, también comerciante. Y bueno, los puntos a tratar en la mesa eran con los comerciantes en la vía pública y artesanos en andadores del 5 de mayo. La Secretaría de Gobierno, General de Gobierno, pretende realizar un esquema integral de trabajo en donde se generen los espacios para poder realizar sus actividades teniendo un acercamiento con plazas comerciales, restaurantes, hoteles, mercados públicos, tianguis dentro de la ciudad y comerciantes artesanos en vía pública en la zona de Centro Histórico. Se les dará promoción del proyecto para que se difundan con más amplitud las diferentes opciones de comercialización de los productos artesanales. Existe acuerdo con diversas plazas comerciales para instalar mercados artesanales en varias fechas para los meses de junio y julio. Está en proceso la aprobación de tianguis dentro de la ciudad en las que se pueden integrar los comerciantes artesanos en la vía pública de la zona del Centro Histórico. Martín Gómez Espinosa solicitó algo que ofrezca la autoridad para poder negociar toda vez que existe un antecedente donde hubo golpes y pide espacios los fines de semana en plazas públicas. Sandra Domínguez Nicolás refiere que algunos comerciantes ambulantes que se colocan en el andador 5 de mayo están de acuerdo en ser ubicados en plazas comerciales. Adela Pedro Domínguez comentan que están abiertos al diálogo solicitando a las autoridades un espacio digno de venta donde estén todos concentrados en un mercado artesanal. Y el acuerdo primero, liberar el espacio ocupado por los artesanos en el andador 5 de mayo. Segundo, que el proyecto de mercados artesanales sea al 100% con artesanos. Tercero, tener una base de datos para tener un registro. Cuarto, se continúa la rotación de artesanos en plazas públicas con un número válido de comerciantes durante donde se establezca una zona de descanso. Y quinto, generar mesas de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social. Sexto, generar con los artesanos los convenios con gobierno del Estado y gobierno municipal que permitan el reordenamiento del centro histórico y dignificación de la actividad de los artesanos. Nos firman Joaquín Gerardo González de León, director de Gobernación Alejandro García Doguín, jefe de Desarrollo Político, José Ledesma Barragán, director de Inspección Martín Gómez Espinosa, Sandra Domínguez Nicolás, comerciante Adela Pedro Domínguez, comerciante Delgadín Rendón Chávez, comerciante también. Y bueno, firmado el 8 de junio del 2021. Es un acuerdo importante, cabe señalar. Hay un adendum donde señala que la señora Adela Pedro Domínguez solicitó que se aclare el punto, ya que solicita que se habilite algunas de las plazas públicas, como son Plaza de la Corregidona, Plaza de Armas, Plaza Constitución, el Jardín General Benito Senea, el Jardín Senea como plaza artesanal en la que ellos puedan mostrar su cultura de pueblos originarios, así como también lo que hacen las comunidades indígenas de artesanos. Solicitan que en la plaza pública, en la que se autoricen comercializar sus productos artesanales, se cuente con espacios lúdicos al aire libre, en los que sus hijos sean atendidos por maestros bilingües y les sean enseñado su lengua otomí, así como también a los adultos también sean atendidos por maestros bilingües para que aprendan a leer y escribir en lengua otomí y en español. Refiere justamente en este adendum, en este acuerdo que se firmó justamente en la sala de cabildos del municipio de Querétaro. Y ahí aparece la señora que luego también escuchamos ahora y hace un momento justamente en los audios. Y bueno, veía yo aquí en el Facebook rápidamente, nada más antes de irnos a la pausa, que pues algunos han comentado ya sobre todo, sobre todo los comerciantes establecidos. Bueno, que detrás de estas inquietudes así vistas, pues hay también representantes de otros movimientos urbanos que por lo menos se generaron aquí en Querétaro y que bueno, pues habrá que señalar puntualmente de lo que se refiere y particularmente del señor Sergio Jerónimo, que pues es un líder, un líder, un líder de los, dice, de los indígenas en el municipio de Améalco de Bonfil y que bueno, pues está llevándolos para que mantengan esa resistencia y no se retiren del centro histórico de Querétaro. Bueno, pues como siempre, muy amable, gracias. Son las 7 de la media con 18 minutos. Hacemos una pausa, hago una pausa o regreso, sí, hago una pausa, ¿verdad? Hago una pausa, regreso, voy a platicar con Manuel Pozo Cabrera. Él es, pues está además como candidato a diputado en el segundo distrito local por esta coalición de partidos, Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente. Más adelante voy a platicar a las 7.40 con el maestro Agustín Casillas, rector de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, para presentar la convocatoria y también platicaremos con Antonio Torres, por cierto, de esta alianza Centro Histórico para hablar del tema de, pues, la necesidad de abrir, de, pues, atender estos espacios públicos en el centro histórico, particularmente en el andador 5 de mayo, que esté además disponible para que lo podamos usar las familias queretanas. Y a las 8.20 con Agustín Dorantes Lamarri, también en este espacio informativo. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Querétaro 24.7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24.7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24.7. Querétaro 24.7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y, sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. Ven, desesperamos en el Colegio Plenus. Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y, sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales. Además de un... Querétaro 24 7. 24... ...libero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24 7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancioso. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del... Porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. La entrevista a Radar News Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de WIS con 24 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Nos acompaña en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a Manuel Pozo Cabrera, que por cierto, obtiene la mayoría electoral según el conteo de votos del programa de resultados electorales preliminares en el segundo distrito local en el municipio de Querétaro, en la propuesta por el Partido Acción Nacional y en esta coalición con el Partido Querétaro Independiente. Manuel Pozo, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente, muy bien, muy buenos días, estimado Aurelio. Muy buenos días a todo el auditorio. Bueno, efectivamente, ayer en la noche, más o menos ya 11 y media, casi las 12 de la noche, nos entregaron la constancia ya. Ya terminó el conteo de votos, digamos. Es correcto. Y entregando ya las constancias de mayoría que te acreditan. Es correcto. Y bueno, incrementó un poco el número de votos. Llegamos casi a los 25 mil votos. Y bueno, es del tamaño del voto y del triunfo, es el tamaño de la responsabilidad. Estamos muy contentos y muy contentos por estar aquí en tu auditorio. Es, además, tienes maestría en administración pública, ¿no? Mi maestría la tengo en derecho, estimado Aurelio, soy contador, abogado, y tengo mi maestría en derecho ahí por la Autónoma de Querétaro. Bueno, y además te tengo que preguntar, y en este análisis, ¿qué hace ganar o qué hace perder a un candidato? ¿Qué hace ganar o qué hace perder a un partido político? Y te lo digo, porque además, obviamente, todos te ubicamos y te conocemos cuando fuiste candidato del PRI a la presidencia municipal de Querétaro, cuando tuviste importantes responsabilidades durante el gobierno de José Calzada Rovirosa, en una presencia, fuiste delegado nacional también aquí en el estado de Querétaro, y además de importante funcionario en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, donde también hiciste labores importantes a nivel internacional representando a Querétaro. ¿Qué hace ganar o qué hace perder a un hombre o a un partido, Manuel Pozo? Yo te diría, Aurelio, que es una suma de factores, no es un solo factor. En el caso particular del Distrito 2, es un distrito complejo, es un distrito muy exigente, es un distrito donde se combinan colonias y comunidades tradicionales, como Santa María Magdalena, Carrillo, con muchas tradiciones, colonias obreras viejas, por decirlo así, como la obrera, industrial, sauce, rocío, etcétera, y colonias nuevas, como viñedos, como la zona Santa Mónica, es ya también una colonia de las más añejas, no tanto como obrera, pero sin duda es una zona muy exigente. Sin duda. ¿Qué hablar de San Pedro y Mártir y su crecimiento? Sin duda, sin duda. Y en ese sentido, estimado Aurelio, creo que es una combinación de factores. Una, una muy buena marca que me postuló, dos muy buenas marcas, una por parte del Querétaro Independiente, el único partido local, que se la jugó conmigo en este Distrito 2, y el Partido Acción Nacional, que nos invita en esta candidatura común y que nos abre la puerta de manera muy generosa, tengo que decirlo aquí, porque seguramente había varios o varias interesadas por jugar al Distrito, sin embargo, hicieron un alto y dijeron, bueno, a ver, Manuel puede aportar, puede sumar, adelante, es un distrito que llevaban cuatro procesos seguidos, cuatro elecciones seguidas que el Partido Acción Nacional no podía ganar el distrito, por distintas circunstancias. Lo había ganado María Alemán, incluso, ¿no? Lo había ganado María, lo había ganado el profe Cabrera, Carreño, etcétera. Recientemente, Ricardo Caballero, por parte de Morena Pes. Sí. Y en lo particular, yo venía de dos recientísimas elecciones que tocaban la zona, una, la candidatura a presidente municipal en el 15, y en el 18, la Diputación Federal, que también pasa por ese distrito. Creo que es la suma, una de la constancia, perseverancia en lo personal, del trabajo permanente, que no solo en las campañas estuve haciendo, sino durante los años intermedios, a través, sobre todo, de organizaciones de la sociedad civil, las cuales sigo participando, Pilas Querétaro, jóvenes emprendedores, la Fundación del Arte Envejecer, entre otras. Eso me permitió tener vigencia. Por una parte, una base de trabajo del Partido Acción Nacional muy fuerte en el distrito. Sí, sí. Cuando yo llego, mi primer tarea a la candidatura fue conocer las estructuras del Partido Acción Nacional y del Partido Querétaro Independiente, y con una humildad sumarme y decir, yo vengo a sumar, vengo como uno más. Sí, sí, sí. A caminar lo mismo que ustedes. A trabajar. A trabajar. Y así se hizo. Oye, oye, pero ¿cómo haces ese cambio? ¿Cómo haces esa transformación? ¿Cómo la logras? Y lo pregunto, porque si alguien, digamos, dentro de lo que tiene que ver con la propuesta política del PRI en Querétaro, con una familia de muchos años y de mucha historia, tu mamá, que en paz descanse, que también fue icono, también representativa de las mujeres luchadoras de la perspectiva política del PRI, ¿cómo le hiciste para decir, a ver, creo que esto ya no puede seguir, esto tiene que cambiar, Manuel Pozo? En principio ese proceso lo llevé no de un día para otro, o de un mes para otro, llevo casi año y medio, y con pláticas, con tanto la dirigencia nacional como estatal, agotamos lo que teníamos que agotar, decidimos que teníamos que cerrar un ciclo, así fue, en buenos términos, te quiero decir que cuando salí, di las gracias a la militancia, ¿Cuántos años de militancia? No, bueno, consecutiva, sobre unos 18 años. 18 años, 18 años de militancia. Es correcto. Y cuando me separo, recibo la invitación de participar en este proyecto, primero de participar apoyando al candidato Mauricio Curi, cosa que lo acepté, porque creo en su proyecto, y en su momento ya han dado el proceso, es cuando recibo la invitación para ser candidato, cosa que me llenó de orgullo, de gusto, sobre todo de una responsabilidad muy amplia, insisto, por esta generosidad, porque el partido que iba puntero en las encuestas, voltea y dice, oye, Manuel, tú puedes aportar en este distrito, puedes aportar en la siguiente legislatura, y para mí eso me motivó mucho, el que un partido como el Partido Acción Nacional, me reconociera, reconociera mi trabajo, no es de Manuel Pozo, sino de muchas mujeres y hombres en el distrito que veníamos trabajando, y para mí eso fue un reconocimiento, y a tu pregunta muy concreta, yo te diría que lo que me genera identidad, querido Aurelio, es el trabajo, el trabajo con la gente, no los colores, yo en lo particular, cuando pasaba en las casas, si había varias señoras que se me quedaban bien, como que les veía la cara, que me quedé, señora, pregúnteme lo que usted quiera, eso usted pasó hace tres años, sí, hace tres años señora, y usted es el que, sí, 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 el que está de sol, es el mismo, es el mismo, soy el mismo, y lo que me genera identidad es el trabajo, la verdad, me dio mucho gusto esta campaña, para mí fue, qué te digo, muy enriquecedora, porque la gente así me lo expresaba, me decía, oye Manuel, estés donde estés, vamos a jalar contigo, unos, otros, por ejemplo, los panistas me decían, yo reconozco que tú estabas en otro partido, pero reconozco tu trabajo y jalo contigo, varios que siguen militando, o simpatizando con el PRI, me dijeron, voy a jalar contigo, y ahí están, y se van a ver en las sábanas, se van a ver en el comparativo de votos. Acá nos hicieron algunos comentarios, que ya para que te los platico, pero me decían, bueno, es que imagínate, cómo están de desesperados, que hasta Manuel Pozo, ya lo tienen ahora de candidato. Imagínate, ahí me dieron, los que me criticaron en su momento, y sobre todo, al interior del partido revolucionario, pues, hoy tienen la respuesta, ¿no? Sí. Hoy tienen la respuesta. Hubo una expresión muy fuerte, ¿no? Sí. Muy fuerte. Y ahí están los resultados. Sí. Ahí están los resultados, para compararse de los 16 años. Ahí se la dejaremos, ahí se la dejaremos, aquí en la sala ya. Así es. Es correcto. Oye, Manuel, hay compromiso, obviamente, en una perspectiva también política importante, en esto de Borrumbo para Querétaro. ¿Cuáles serían, a tu juicio, después de esta reflexión, después de esta madurez, diría yo, política, que hoy por hoy tendría que estar realizando un legislador, en una representación del Distrito 2, en Querétaro, Manuel Pozo? Sin duda, en principio, llevar la demanda social a la agenda pública, es decir, visibilizarla, específicamente la de tu distrito, la del Distrito 2. Hay cuestiones, a veces simples, pero que cambian el día a día del ciudadano. Te pongo un par de ejemplos muy sencillos. En Sonterra necesitan un puente peatonal, porque es a diario, los amarrones, los accidentes, el riesgo que corren, la entrada y llegada del fraccionamiento. Lo mismo aquí, a los amigos de Puertas del Sol, y el Sol, enfrente del Deportivo, al hacer este paso elevado, quitaron el semáforo, y es un viacrucis pasar. Cosas así de cotidianas, cosas de más fondo, como la sustitución de drenaje, de varias áreas de sauces y rocío, por ejemplo. Sí, sí. La seguridad, que hoy demanda el tintero, y el resto del distrito. La reactivación económica, etcétera. Pero bueno, el compromiso y la tarea en lo particular será una, llevar esa problemática cotidiana del distrito a la agenda pública. A la acción pública. A la agenda del secretario de Obras, etcétera. Sí, sí. Y por supuesto, trabajar en una agenda legislativa que respalde la propuesta de Mauricio Curi y de nuestro candidato Luis Bernardo Nava. Específicamente, te pongo un ejemplo, en el caso de Luis Bernardo Nava, propuso varias acciones en condominios, o en favor de los condominios. Sí, sí, sí. Una de mis tareas principales en el tema legislativo será hacer las modificaciones en el código urbano para que esos programas sean posibles. Hoy por hoy no son viables porque el código urbano no lo permite. Al llegar, vamos a hacer los cambios para que, entre otras cosas, el municipio pueda absorber el costo, por ejemplo, de los condominios, lo que tiene que ver con... con las áreas públicas, el alumbrado público, mantenimiento y además conservación de estos espacios. Que mucho ayuda, ¿no? La recolección de basura muchísimo. Que mucho ayuda. A ver, o sea, los que vienen en condominios, los condóminos, la gran mayoría cuando compró no sabía qué implicaba vivir en un condominio. La realidad es que en la ecuación ganaba el desarrollador, ganaba el municipio, porque cobraba predial y no entraba al mantenimiento. El desarrollador entregaba más rápido, en día más rápido. Sí, así es. Pero en la ecuación, el que perdía es el que llegaba a vivir. En ese sentido, las propuestas van para equilibrar un poquito y generar un poquito más de equidad para con los amigos que vivían. O sea, te vas a meter desde el Congreso a este tema particular. Mucho el tema de los condominios. Y hay un montón, le digo un montón, muchos condominios y muchos condóminos que requieren este tipo de servicios. En el distrito Rancho Bellavista, Rancho San Pedro, la zona de Sonterra, Viñedos, condominios un poco más viejos como los que están en el Tintero, en Sauces, que todos tienen distinta problemática, pero que todos se van a ver beneficiados con estas reformas y que, por supuesto, no van a ser unilaterales. Tendremos que consensarlas con los 24 diputados restantes y, por supuesto, llevarlo a la calle, que es algo bien importante, queja recurrente, que de repente, oye, hiciste una modificación a la ley que me beneficia o me perjudica, pero nunca me preguntaste. Acercar los foros respectivos a las colonias, a los condominios en este caso, para que los vecinos también opinen. Qué interesante, qué interesante. Y sobre todo en este proceso, me parece que lo dijiste bien al principio, mi querido Manuel Pozo Cabrera, que yo tengo el gusto de conocerlo hace ya muchos años, muchos años, y que, bueno, pues es trabajar, servir, y pienso, y perdóname que lo haga, y no debería, porque tu mamá, que está en el cielo, también te diría, bueno, esta es una oportunidad que te da Querétaro. Ganaste, ganaste en esta propuesta lo que no hubieras podido lograr, lo que no pudiste lograr en el PRI, y ganaste además, lo que no había podido lograr el Partido de Acción Nacional en el Distrito 2, la oportunidad de servir a Querétaro, Manuel Pozo Cabrera. Es una gran, gran, gran oportunidad, como bien lo dices, y haces bien, parafraseando a mi señora madre, estas oportunidades son para aprovecharlas, para demostrar de qué estás hecho, y con resultados, con resultados, tener cara para acercarme nuevamente a las colonias, a los condominios, desde luego, como lo dije en campaña, aquí no se trata de quien tenga la varita mágica, pero que noten la diferencia, que noten las ganas de trabajar, la capacidad, y que noten los resultados en el día a día, en el bolsillo, y en su calidad de vida. En su calidad de vida, que es en lo que tienen que trabajar los gobiernos, y los representantes de la sociedad mexicana. Ahora, ¿cómo ves la perspectiva política de Acción Nacional? Vivimos en medio de una cuarta transformación, ¿no te hubiera acomodado mejor del PRI, pasar a Morena, mi querido Manuel Pozo? Bueno, ¿qué voy a saber de eso? No, no, a ver, por supuesto que pudo haber existido esos lazos, vamos a decirlo así, esos puentes, sin embargo, cuando tú analizas mis propuestas de trabajo, desde hace ya varios años, trabajando en esto de la política, hay mucha coincidencia en la propuesta de Mauricio Curi, en el tema de reactivación económica, en el tema del tejido social, etcétera, provida, etcétera, y en lo particular, me siento muy cómodo en el Partido de Acción Nacional, en Querétaro yo veo un partido muy fortalecido, el Partido Querétaro Independiente, por supuesto, es un partido que también puede aportar muchísimo, a Querétaro es un partido joven, y yo te diría en lo particular, hoy somos un referente, un referente, me refiero, como entidad federativa, no sólo en los números, sino también en la civilidad, con la cual se llevaron las elecciones, tú volteas al sur y al norte, de cómo se desarrollaron las campañas, la violencia, la intolerancia, que existió el desorden, la verdad es de que es un ejemplo, los queretanos, cómo supimos llevar este proceso, y los representantes y funcionarios de Casilla, que son ciudadanos al final del día, que condujeron adecuadamente el proceso, la 4T, me queda claro, que estará dando sus últimos esfuerzos, pero si no logró consolidarse en Querétaro, en esta ocasión, no lo va a lograr, yo estoy seguro que Querétaro, Morena, no va a tener oportunidad en tres años. Bueno, 7 de la mañana contra 37 minutos, nos quedan solamente algunos comentarios rápidamente, en la meta de don Jorge Ayala, me dice, apúrenle y aplíquenle en el tema de los condominios, porque también los recién, los que están construyendo recientemente, siguen siendo una verdadera bronca, me dice aquí, una bronca, la ley de condominios, que no se aplica, que no se conoce, que no funciona, y entonces seguimos los ciudadanos, pues, pagándola, pagando esta situación, y sin que alguien los pueda representar, o defender en su momento, mi querido Manuel Pozo, ¿qué le contestas? Es correcto, como decíamos, hay una inequidad, hay que emparejar un poco la situación, y también, eso toca un tema muy importante, el capacitar, comunicar adecuadamente, cuáles son los derechos y obligaciones, de quienes viven en condominios, y eso también estaríamos haciendo, directamente, con talleres, en los condominios, a partir de las modificaciones, que generemos en el código urbano, para que los condominios sepan, cuáles son sus derechos, respecto al desarrollador, y también sus obligaciones, al interior del propio condominio. Yo te respeto, te respeto tu trabajo, te respeto tu esfuerzo, pero hay gente que nos habla en la audiencia, yo paso los comentarios, tal cual, tú me disculpas por eso, pero bueno, ahí está, mira, don Pedro Holguín me dice, Gabriel, buenos días, respetos a su trabajo, que le pregunta, para el señor Manuel Pozo, ¿qué siente el señor Manuel Pozo, después de ser un fracasado político, y tener que traicionar, a sus supuestos principios partidistas, para poder lograr, sus mezquinos intereses personales? Pues le deseo, el mejor de los días, contéstame, como me contestó aquí un señor, ese es un bots, ¿no? No, 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 a ver, este, yo te diría, una, 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 no traicioné absolutamente a nadie, porque yo renuncié, antes de aceptar una candidatura, hay quienes, desgraciadamente, desde una militancia, operan en favor de otra, yo nunca lo hice, de tal suerte, que nunca traicioné absolutamente a nadie, y en segunda, yo diría, bueno, fracasado con la carrera política que tengo, pues, sería complicado afirmarlo, ¿no? Creo que, haciendo un lado soberbia, ni mucho menos, he tenido las grandes oportunidades, y he demostrado, con los hechos, mi capacidad, y en ese sentido, estoy muy satisfecho. Y has aprendido, lo que es también la política, ¿no? Claro. Dice Leopoldo Rivas, me dice, oiga, ¿no le preocupa que, de repente, los panistas lo vean como un transfuga? Mira, la verdad es de que a mí me han tratado, y me han recibido con una generosidad bárbara, desde el dirigente, por supuesto, Agustín Dorantes, en el caso del municipal, con Rafa Orozco, todas las estructuras, todas, estuvimos trabajando durante la campaña, y estoy seguro, que así lo estaremos haciendo, desde la legislatura, estamos muy satisfechos, haciendo equipo, con Mauricio Curi, con Luis Bernardo Nava, que son dos grandes amigos, y bueno, más allá de, de ponerme a pensar, qué van a pensar de mí, los demás, pues yo me pongo a chambear, a trabajar, a trabajar, y eso es lo mío, te llama Ivonne Gutiérrez, represento también, el Consejo Estatal de Profesionales, y Mobiliarios de Querétaro, escuchando la entrevista, con Manuel Pozo, quisiera sumarme también, a los proyectos, que tenemos con el gremio, en el tema de los condominios, en el tema condominal, con todo gusto, ¿qué haces? ¿le das tu teléfono? Si me haces favor, este... ¿si vas a dar ya un teléfono? El mismo que tengo, desde siempre Aurelio, el que doy... ¿lo busco aquí, lo vas a hacer el mismo? Sí, el mismo, a ver, checamos, a ver si chico, claro, a ver, bueno, ahorita lo busco, por mientras se lo voy dando, para que me lo busque Aurelio, 4422192371, así es, aquí lo tengo, 44222192371, ¿pero es un teléfono personal? Sí, sí, que te llamen, que te llamen, en WhatsApp. Un WhatsApp es una herramienta muy útil, porque si estás en entrevista, si estás en reunión, como quieras, te reportas, 4422192371, en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos con Manuel Pozo, ahí estamos. Bueno, el comentario te manda, saludos, Alejandro, Alejandro Delgado Escoy, delegado de la delegación Epigmento González, felicidades a mi amigo Manuel Pozo, en alguna ocasión, hace muchos años, compartimos también contigo, la cabina de Integna, ¿te acuerdas? en alguna ocasión, sí, ¿cómo no? En un debate que tuvimos él y yo, sí, sí, hace muchos años, ya llovió. Ya llovió, un abrazo Alex, Bueno, te tengo que preguntar, ¿qué onda con José Calzada Rovigosa? Hace, hace, cuando menos unos cuatro o cinco meses, que no lo saludo personalmente, yo siempre voy a estar agradecido con él, reconocido, y a él, a su familia, con los cuales, con los cuales siempre estaré, insisto, reconocido por las oportunidades que él, en él estuvo, impulsarme, tuvo la confianza, y no le defraude, dándole los mejores resultados. Bueno, es así, la vida es así, además, la vida hay que ver para adelante. Es formar equipos, y la verdad es de que, es de reconocerle su capacidad, su talento, y sobre todo, el ser humano que es. Para atrás ni para tomar vuelo, dicen los que saben. Mi querido Manuel Pozo Cabrera, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, por platicar con la audiencia de Rodaños, en esta primera emisión, nos encontraremos en cualquier espacio, que nos dé la oportunidad en esta vida, mi querido Manuel. Así es, estimado Aurelio, encantado de estar aquí, encantado de estar aquí con tu auditorio, y espero ser, ahora sí que cliente frecuente por acá, trayéndoles buenas noticias, sobre todo, no venir a chismorrear, sino a decirles, ¿qué crees Aurelio? Ya me reuní con la de... Gracias por lo que a mí toca. No, 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 al contrario, que yo no te venga acá a quitar el tiempo, sino que te venga a traer buenas noticias, para los amigos que nos están escuchando, que ya avanzamos con el tema de los condominios, que ya avanzamos en otros temas, y un saludo a todas las amigas y amigos, y nuevamente, que votaron por mí este 6 de junio, me compromete a trabajar y hacer las cosas. Mucho me compromete. ¿Has visto a Breña? ¿A quién? ¿A Breña? ¿Te acuerdas de Breña? Sí, fíjate que no, 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 yo me acuerdo, son de acuerdas, de las épocas, de los años mil, mil ochocientos, en Sepia, en Sepia, bueno, ya se le platico esa historia con Manuel Pozo Cabrera, como siempre, muy amable, gracias, que tengas buen día, enhorabona para ti, para tu familia, para tus hijos, y que sea para bien también de Querétaro, gracias Manuel. Muchas gracias. Buenos días, son las 7 con 43 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más, Radaños, lo más importante, su opinión, su opinión en este espacio de noticias, voy a la pausa y regreso para platicar con el maestro Agustín Casillas, es rector de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, a propósito de la convocatoria para la nueva, la nueva, el nuevo ciclo escolar, en esta Universidad Tecnológica de Querétaro. 7.43, la pausa, regreso enseguida con más. Querétaro 24.7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música, Querétaro 24.7, sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, Querétaro 24.7, Querétaro 24.7, Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura, siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble, he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros, aquí aprendemos en español, en inglés, el francés, también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas, el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar, ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! A 5 minutos del Centro de Querétaro, Comunidad, Creatividad y Compromiso, Mixco Coworking Querétaro, 394-8203, o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro, camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México, con talento, gran determinación, generosidad, y sobre todo, una enorme creatividad, los retos nos hacen grandes, este es el momento, de nuestro México, unidos, somos uno, un solo México, Radio y Televisión Mexicanas, por México. Sigue todos los miércoles, la mesa más polémica, con la información exclusiva, en una transmisión simultánea de Televisa, y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí, ¿de cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña, y Andrés Esteves, en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos, con la información. Hey, también estamos en redes sociales, síguenos en Facebook, como Querétaro 24, diagonal 7, en Twitter, como arroba Querétaro, 24, guión bajo 7, o visita nuestro canal de YouTube, toda la información, a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental, Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos, y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre, para la capacitación en temas ambientales. Además, de un vivero lúdico, para que los pequeños, conozcan los beneficios de sembrar, y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público, y queda prohibido su uso, para fines partidistas, y o de promoción personal. Gracias. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana, de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus, es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas, y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos, y... Y Radar TV, Canal 71, The Wings. La entrevista a Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7, la mañana con 48 minutos. Gracias por seguir con nosotros, aquí en Radar News, en esta primera emisión. Y bueno, me da mucho gusto saludar, en esta cabina, y gracias al rector de la Universidad Tecnológica, el Estado de Querétaro, Tecnológica de Querétaro, la UTEC, que obviamente, con propuestas académicas, muy importantes, sustanciales, para el desarrollo industrial, el desarrollo, incluso, de investigación tecnológica, de lo que han sido, principalmente, las aportaciones, de esta universidad, de esta UTEC, aquí en Querétaro, y sobre todo, de la incorporación, de muchos jóvenes, que han encontrado en la UTEC, esta posibilidad, para yo diría, volar a otros horizontes, desde el punto de vista académico. Saludo, con muchísimo gusto, al maestro Agustín Casillas, rector de la UTEC, en Querétaro. ¿Cómo está maestro? Buenos días. Aurelio, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias a ti, gracias a todo tu auditorio, que nos escucha, verdaderamente, es nuestro interés, poner la información suficiente, que permita, que puedan continuar, estudiando nuestros jóvenes, y como bien lo acabas de decir, que tengan la apertura, de una ventana, que les da posicionamiento, en el nuevo mundo, globalizado, ante todos estos grandes retos. Así es, así es maestro, bienvenido, como siempre, si quiere quitarse el cubreboc, estamos ya en la sana distancia, para que podamos hablar, sin más complicaciones, pero hay tres temas, que quisiéramos tratar el día de hoy, en este espacio informativo, el primero, es una convocatoria, que está abierta, que está disponible, que está accesible, para que los chavos, los muchachos, puedan también, acceder a la Universidad Tecnológica. Así es, Aurelio, muchísimas gracias, informarles a todos aquellos, que han terminado, su bachillerato, o que están por terminar, tengan la opción, de continuar sus estudios, en la Universidad Tecnológica, de Querétaro, en la UTEC, tenemos una oferta amplia, para todos ustedes, tenemos, las carreras, de técnico superior universitario, con la opción, de continuar, en el nivel licenciatura, tenemos 17 carreras, de nivel técnico superior universitario, tenemos 12 carreras, de nivel ingeniería, y dos posgrados, caray, es importante, también mencionar, que las oportunidades, de acuerdo a las circunstancias, de los alumnos, las pueden encontrar, en la UTEC, ¿a qué me refiero? A que pudiéramos, pudiésemos encontrar, que estudien ellos, en un, en una modalidad intensiva, que es el horario normal, matutino, de lunes a viernes, pero también, tenemos la oportunidad, de que puedan estudiar, en un horario flexible, que es por la tarde, de 17 a 22 horas, también de lunes a viernes, para todas aquellas personas, que sus circunstancias, les permiten trabajar, y que entonces, por la tarde, tienen que trabajar, y que pueden estudiar, que puedan estudiar, y también, tenemos la modalidad, en donde puedan estar, viernes y sábados, en modalidad, semipresencial, es decir, un trabajo mixto, de participación, en la universidad, y desde casa, bueno, esta convocator, está disponible, me imagino, en la página, la página que tenemos, de la universidad tecnológica, que es, www.utec.edu.mx, y ahí podrán encontrar, toda la información, es importante, que ya se pudiesen conectar, tenemos este periodo, de admisiones, para ingresar, y empezar, en el cuatrimestre, de septiembre a diciembre, pero este periodo, de fichas, este periodo, de admisiones, y esas cosas, concluye el 18 de junio, de este, 18 de junio, estamos a días ya, maestro, estamos a días, y cómo ha sido la respuesta, de los jóvenes, de los muchachos, de las familias queretanas, hoy en día, por la pandemia, si tuvimos un poquito, a la baja, y la razón, es natural, Aurelio, muchas personas, tuvieron la necesidad, de incorporarse, a trabajar, y esto, ha bajado ahorita, un poquito, la captación, sin embargo, quiero decirte, que por eso, es muy importante, para nosotros, informar, de la flexibilidad, de la UTEC, para que eso, no limite, que la gente, siga estudiando, sin duda alguna, imagínese usted, nada más, lo que significa, para una universidad, el tener, el desarrollar, el coincidir, programas, planes, programas, especialistas, maestros, del tiempo disponible, para que puedan, generar 17 carreras, para técnico superior, universitario, 12 ingenierías, en el estado de Querétaro, y además, dos posgrados, que hay que agregar, algo que me parece, además, muy importante, maestro, porque la UTEC, ha trabajado mucho, para vincular, a los muchachos, con otras, incluso, con otros países, con otras instancias, con otras universidades. Así es, a manera de ejemplo, Aurelio, de esto que mencionas, quisiera mencionar, hay un programa, muy exitoso, de intercambio, con Francia, le llamamos, el programa, MEX PROTEC, que es un acuerdo, del gobierno de México, con el gobierno de Francia, para que nuestros estudiantes, puedan hacer, este intercambio, y estar una temporada, un periodo, allá en Francia, por supuesto, hay algunos requisitos, que tienen que ver, con el desempeño académico, y por supuesto, el dominio del idioma, pero también, en la universidad, como nos organizamos, en cinco divisiones, una de ellas, es de idiomas, precisamente, para poderlos preparar, y que cuando llega, el momento de la convocatoria, podamos, tener candidatos, para participar, es un programa exitosísimo, y como este, otros, para que tengan oportunidad, de viajar al extranjero, y tener una mejor preparación, me preguntan, maestro, si puede decir brevemente, porque muchos padres de familia, nos cerramos, alguna posibilidad, de que queremos, que nuestros hijos, bañan a esa, o a esta otra universidad, y ahí, acabó el escenario, académico, o la propuesta, o la oferta académica, son muchas carreras, las que tienen ustedes, como cuáles maestro, tenemos las carreras, de administración, por ejemplo, área de capital humano, con la oportunidad, de que continúen, en la licenciatura, en gestión de capital humano, por ejemplo, tenemos desarrollo, de negocios, en dos áreas, es decir, pueden terminar, con dos especificaciones, mercadotecnia, y servicios de postventa, pero, a la vez, ambas, con la oportunidad, de continuar, en la licenciatura, en innovación de negocios, y mercadotecnia, bien, por ejemplo, logística, que es demandadísima, ahorita, logística, área cadena, de suministro, con la oportunidad, de continuar, en la licenciatura, en diseño, y gestión, de redes logísticas, y por ejemplo, otras muy técnicas, como nanotecnología, en áreas de materiales, para también, la oportunidad, de terminar, con ingeniería, en nanotecnología. O sea, está vinculando ustedes, lo que puede ser el inicio, en el técnico superior universitario, que se vaya a una ingeniería, y que acabe en un posgrado. Así es, y tú sabes, que también en la universidad, hemos impulsado, también la parte automotriz, tenemos mecánica, con las áreas automotriz, y moldes y troqueles, y también con la oportunidad, de continuar en la ingeniería, metalmecánica, y tú sabes, que ahí tenemos el centro, Pío, donde tenemos la oportunidad, de capacitar, a todos, los especialistas, del mantenimiento, y servicio, postventa, de la república mexicana, aquí en la universidad. Bueno, ahí está la página, es la, www.utec.edu.mx, 18 de junio, fecha límite, para que quienes quieran, perdónenme, pero luego, de repente, maestro, dicen algunos, oye, cómo será de cara, es muy cara, la universidad tecnológica, es muy cara, la UTEC, no puedo pagarla, es casi una universidad particular, porque muchos a veces, incluso no saben, que es una universidad, que tiene participación estatal, y que obviamente, es una alternativa, y una oportunidad muy importante, para muchos, que no tienen muchos recursos, y que pueden encontrar, ahí un espacio académico. Realmente, puede variar, pero estamos, entre los 2,750, y los 3,500 pesos, por cuatrimestre. Por cuatrimestre, para los alumnos, en carreras como ingeniería. En carreras como ingeniería. Bueno, ahora están los detalles, está la página, reitero, www.mx, www.utec.edu.mx, para que se ponga en contacto también, y a propósito, hay una nueva carrera, que también están dando a conocer, maestro. pero demandadísima, que quiero mencionar, en específico, la ingeniería, en redes inteligentes, y ciberseguridad. Esto, por supuesto, precedida, de la, de técnico superior universitario, en tecnologías, de la información, área de infraestructura, de redes digitales. Hoy, tú lo sabes, Aurelio, la tecnología, en este aspecto, está desarrollándose ampliamente, y cada vez, nuevas necesidades, se van planteando. Sí, sí, sí. Se requieren perfiles, en este sentido, de desarrollar, nuevas aplicaciones, pero también desarrollar, las estrategias, y las propuestas, para la seguridad, de estas redes. Qué interesante, es la primera, o sea, se abre la carrera, ¿hay otras universidades, que tengan esa misma carrera? No tengo el dato, aquí en Querétaro. Ok, pero aquí en Querétaro, sería una opción, y a nivel regional, me imagino, habría que buscar un poquito más, se llama, redes inteligentes, redes inteligentes, y ciberseguridad, y ciberseguridad, es una carrera, de reciente creación. Y aquí pueden ellos, desarrollarse, en una forma, de emplearse, desde la propia, para brindar sus servicios, de consultoría, de software, de infraestructura física, y lógica, desarrollo de software, seguridad informática, ya sea de manera, independiente, o incorporarse a una empresa, a una empresa, a los servicios. Eso sí, se requieren puros cerebritos, ¿eh? Mira, yo creo que, puros cabos, matados, ahí está viendo, de ciencias sociales, ¿qué haremos nosotros? La clave está en que les guste, Aurelio, porque mira, nos ha tocado la experiencia, de que hay chicos, que dicen, ya es que no, yo para las matemáticas, yo para las estadísticas, pero cuando tienen, una motivación, y un buen acompañamiento, del maestro, hay unos cambios, impresionantes, Aurelio, impresionantes. Sí, claro que sí, y esto es parte justamente, de este proceso, se abre también, en esta misma convocatoria, esta nueva carrera, maestro. Se abre en esta convocatoria, esta carrera, así es, para que puedan ingresar nuestros alumnos, a toda la información que tenemos en la página. Hablando de las tres posibilidades, el intensivo, el flexible, el semipresencial, entiendo, la edad, por ejemplo, que me están comentando, ¿cuál es la edad mínima, y una edad máxima, para que podamos acceder a la UTEC, en Querétaro? Normalmente, las edades más promedio, es por supuesto, 18, cuando han concluido el bachillerato, pero no tenemos, un límite de edad. Correcto. Entonces, pueden entrar a estudiar, los que recién han ingresado, o los que por alguna circunstancia, tuvieron que dejar algunos años estudiando. Bueno, dos preguntas más, maestro, si me permite. Si hay posibilidad de becas, si hay trámite también para realizar becas. Tenemos un programa muy amplio de becas, en donde la propia universidad, brinda becas académicas, y también algo, tocaste un asunto muy importante, por la pandemia, la universidad generó un programa de becas, de apoyo solidario. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchas personas de particulares, que nos están aportando recurso, para que tengamos becas, para que aquellas personas, que por tema de pandemia, que en la familia perdieron empleo, o por cualquier circunstancia de impacto de la pandemia, o que tenían su negocio, y pues no se han levantado tan bien, tenemos becas para que estos alumnos, no dejen de estudiar. Tenemos un programa de becas académicas, y de apoyo solidario. Que el secretario Carlos Arredón, también ha sido muy claro, él tiene también una formación especializada, además en educación, y bueno, pues el tema de que el gobierno, tiene que preparar, lo que sea necesario, para que los muchachos sigan, en la ruta académica, en la ruta universitaria. Así es, nos queda muy claro, que como gobierno, y nosotros como instituciones del gobierno, nos toca preparar esas condiciones, para que nuestros jóvenes, tengan la oportunidad, de seguir estudiando, que se preparen, y que se abran al mundo. Un tercer tema, que también me parece sustancial, nos quedan pocos minutos, pero agradecer la presencia, del rector de la UTEC en Querétaro, el maestro Agustín Casillas, el tema es, regreso a clases, ayer el secretario, Carlos Arredondo, hablaba de esta posibilidad, ¿cómo sería en la UTEC, este posible regreso a clases, y para cuándo, que están preparando ustedes? Como bien lo mencionaste, el secretario lo mencionó, se acaban de liberar, los lineamientos, este lunes pasado, la propuesta es que, también a partir, de los lineamientos, también genera una convocatoria, para quienes, deseen participar, con algunos programas especiales, ¿por qué? Porque el regreso a clases, es hasta el siguiente ciclo escolar. Correcto. Sí, pero, antes del ciclo escolar, tenemos la oportunidad, de participar, con algunos programas especiales. Sí. Sí, el secretario ya mencionó, algunos, pero a la UTEC, nos aplican, ¿qué programas especiales? Ya podríamos estar nosotros, empezando, a partir del día 14, es, los servicios de educación, de posgrado. Sí. Los servicios educativos, en talleres, y laboratorios. Sí. Y el programa especial, de recuperaciones académicas. Esto, no es así, como que universalmente, todos ya empiezan el 14, Aurelio. Es voluntario. Es muy importante, es muy importante, que cada institución, prepare las condiciones, y entonces, entre esas condiciones, una es esa, Aurelio. Sí, sí. Que los alumnos, vayan voluntarios, y, si hay alumnos, que no quieren ir, la institución educativa, en este caso, la UTEC, tiene que tener la alternativa, de cómo van a continuar los alumnos, que no van a ir a la universidad. correcto, correcto, correcto. Entonces, tenemos que abrir ambas opciones. Ambas opciones. Y eso, ¿cómo se va a dar? Tenemos que preparar, y presentar a la autoridad sanitaria, nuestros protocolos, de prevención, de seguridad, porque lo más importante, que se ha establecido, y se ha sido muy insistente, es la seguridad, en la salud, y en la vida de nuestra comunidad universitaria. Sí, sí, sí. Entonces, protocolos, la infraestructura, infraestructura, es decir, los espacios, de acuerdo a la sana distancia, los insumos, para gel, y todo eso, para la protección. Sí, cubrebocas, gel, etcétera, etcétera. Y la propuesta académica. Sí, que es decir, en qué horarios, en qué escalonamiento, el orden que decía el secretario, que tenía que ser un regreso paulatino, ordenado, y voluntario, para que los jóvenes, o los padres de familia, digan, sí, quiero que mi hijo vaya, no quiero que mi hijo vaya, aquí hay la otra opción, de manera virtual, que se puede continuar, en cuanto que se regularizan las situaciones, a nivel social. Así es, y en ese tenor, nosotros estamos trabajando, para hoy afinar nuestros documentos, y estarlos presentando mañana, a la autoridad, para que pudiésemos estar, participando a partir del lunes 14, en estos programas especiales. Educación, posgrado, talleres, se entendió, laboratorios, y recuperación académica, para que se puedan implementar, ya a partir del próximo lunes 14 de junio, en la UTEC, aquí, en el estado de Querétaro. Maestro, ¿quiere agregar algo más? Por supuesto, sí quisiera agregar, muchísimas gracias, que cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden llamar, al teléfono, 442, 209-6100, en la extensión 1313, o bien, si nos quieren escribir, por correo, en el correo, informes nuevo ingreso, arroba, UTEC, punto, edu, punto, mx, lo voy a repetir. Por favor, por favor, maestro. Informes nuevo ingreso, arroba, UTEC, punto, edu, punto, mx, y nuestro teléfono, 442-209-6100, extensión 1313, con toda la confianza, para que nos puedan consultar ahí sus dudas, y podamos orientarlos, y apoyar para que continúen sus estudios en la UTEC. Bueno, maestro Agustín Casillas, muchas gracias por estar con nosotros, platicar con la audiencia de Radar News, en esta primera emisión, ahí están los números telefónicos, está la página, www.utec.edu.mx, el número telefónico, 442-209-6100, extensión 1313, hable, pregunte, e infórmese de lo que obviamente pueden ser estas, imagínese, 17 opciones para carreras de técnico superior universitario, 12 posibilidades para estudiar ingeniería, y además, dos posibilidades para hacer posgrado aquí, en Querétaro, en la UTEC, aquí en la zona norte de la capital queretana. Maestro, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Aurelio, un buen día para ti, y para todo tu auditorio. Que tenga buen día, y mi respeto siempre. Gracias. Siempre muy amable, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 o 5, hago una pausa, y vamos a entrarle al tema de, pues, lo que significa, el centro histórico de Querétaro, el andador 5 de mayo. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? ¿Qué tienen que hacer los representantes, también, de los comerciantes? Muchos de ellos, de origen indígena, algunos de Amealco, otros, hasta del estado de Oaxaca, o del estado de México, que llegan a Querétaro, también, a comercializar sus productos. ¿Cuál es su opinión? Eso es lo importante en este espacio de noticias. Las 8 con 5, la pausa, yo regreso enseguida con más. Querétaro 24 7, 24 horas, los 7 días de la semana, de información y música. Querétaro 24 7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Estar en el Colegio Plenus, es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas, y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos, y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También, tenemos muchas opciones de actividades culturales, y deportivas. El Colegio Plenus, se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas, y servicio de cafetería, con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del Centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso, Mixco Coworking Querétaro. 394-8203, o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad, y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Sigue todos los miércoles, la mesa más polémica, con la información exclusiva, en una transmisión simultánea, de Televisa, y radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí, de cuántos centavos, no lo sé. Alma González, Aurelio Peña, y Andrés Esteves, en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos, con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook, como Querétaro 24, diagonal 7, en Twitter, como arroba Querétaro 24, guión bajo 7, o visita nuestro canal de YouTube. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos, y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre, para la capacitación en temas ambientales. Además, de un vivero lúdico, para que los pequeños, conozcan los beneficios de sembrar, y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público, y queda prohibido su uso, para fines partidistas, y o de promoción personal. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana, de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus, es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas, y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos, y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancioso. También, tenemos muchas opciones, de actividades culturales, y deportivas. El Colegio Plenus, se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio. La entrevista a Radar News. En Radar. Bueno, gracias. Son ya las 8 de la media con 10 minutos, 8 con 10, en la línea telefónica, y además le agradezco y le aprecio mucho, está don Antonio Torres, él es representante justamente de esta Alianza Centro Histórico en Querétaro. Hace ratito comentábamos ya, pues esta decisión, esta disposición, estas mesas de diálogo, a las que ha convocado también el gobierno municipal, con los representantes, o con los mismos, que eso sería lo ideal, los comerciantes, muchos de ellos de origen indígena, que desde el año pasado, se instalaron en el Centro Histórico de Querétaro, y particularmente, en el andador 5 de mayo. El pasado 7 de junio, se firmó aquí, un acuerdo que hace ratito ya comentábamos también en este espacio informativo, en el compromiso justamente de, pues liberar el espacio ocupado por los artesanos, en el andador 5 de mayo, y luego además, de que se generara un proyecto artesanal, que fuera 100% para los artesanos, y yo diría, te podríamos agregar, yo lo hubiera agregado ahí también, para los artesanos de Querétaro, de Querétaro, del municipio de Querétaro, o incluso del estado de Querétaro, porque vienen mucha gente también, de las comunidades indígenas, de Amealco, de Santiago, Mezquititlán, y bueno, pues obviamente que tienen que atender, tener una base de datos, para tener un registro puntual, tener en cuenta, la cantidad de artesanos, giro y su ubicación, y además, continuar con la rotación, de artesanos en plazas públicas, con un número, pues validado, validado, de comerciantes, donde se establezca, una zona, una zona de descanso, que obviamente son parte, de los acuerdos, que signaron entre las autoridades, del gobierno municipal de Querétaro, a través de la Secretaría de Gobierno, que encabeza a Tonatiuh, Cervantes Curiel, y pues los representantes, de los artesanos, don Antonio Torres, ¿cómo le va? Buenos días. Aurelio, muy buenos días, saluda a todo tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada, señor, ¿dónde está, dónde está la bolita, dónde está el tema, en esta situación, me parece que muchos queretanos, hemos, consideramos, preferimos, que pues el centro histórico, los andadores, estén ordenados, ordenados, de alguna manera, para que las diferentes actividades comerciales, turísticas, empresariales, demás, se puedan realizar de mejor manera. ¿Cuál es la postura, de la Alianza Centro Histórico, en esta problemática específica, don Antonio? El centro histórico, que es corazón, son de nuestras, a partir de ahí, ¿no? Y nosotros siempre hemos, hemos estado presionando, y estamos trabajando, por un centro histórico habitable, un centro histórico productivo, y un centro histórico ordenado. Entonces, el problema del ambulantaje, bajo cualquier bandera, en este caso, de nuestros artesanos, ¿no? pues sin lugar a duda, es entrar a un proceso, o abrir una caja de Pandora, que a nuestro centro histórico, pues sin lugar a duda, no nos conviene, ¿no? No estamos, estamos presionando a las autoridades, simplemente, para que se aplique un reglamento, que rige, a todos los comerciantes, pues que estamos establecidos, en el primer cuadro de la ciudad, y en el municipio de Querétaro. Sí. Así que, bueno, venimos de un, recuerda Aurelio, que venimos de un problema de pandemia, muy fuerte en el centro histórico, Sí. Donde muchos locales, estuvieron a punto de cerrar, algunos cerraron, entonces sin lugar a duda, hemos trabajado con la autoridad, primeramente, pues para cuidar, la salud de nuestros, de nuestros visitantes, al centro histórico, y en estos momentos, pues estamos reactivando, esa economía, que tanto, este, nos va a ayudar, para que podamos, de alguna manera, generar economía, a nuestro municipio, a través de nuestro centro histórico. Oiga, o sea, se requiere ordenar, se requiere atender, este tipo de situaciones, y la pregunta, y se me están comentando, algunos amigos de la audiencia, de Radar News, en esta primera ocasión, de quién es el centro histórico, es de los comerciantes, es de los comerciantes, de origen indígena, es de los comerciantes formales, que tienen ahí, su local comercial, en fin, su negocio, de quién es, don Antonio. No, Aurelio, el centro histórico, es de todos los queretanos, todos los que, los que, los que vivimos, los que comercializamos, los que paseamos, los que, los que estamos avecindados, en esta ciudad, pues tenemos el derecho, de tener un centro histórico, ordenado, y como te lo dije yo, productivo, y que sea habitable, entonces, esa es la, esa es la causa, ¿no? Sí. Y no, sin lugar a duda, nuestro, nuestro, nuestro compromiso, es con nuestros artesanos, bien lo dices tú, con nuestros artesanos, locales y regionales, que sin lugar a duda, encontraremos, y estamos trabajando con la autoridad, para que ellos puedan también, comercializar sus productos, de la forma en que lo hacemos, todos los que nos dedicamos al comercio. Sí. Entonces, el problema no es, no es, no es tanto el artesano, el problema es que si permitimos, que un grupo de personas, comercialicen en vía pública, estamos condenando nuestro centro histórico, a que se abra una caja de Pandora, y el día de mañana, no sean artesanos, sino que también, puedan tener su derecho, a hacerlo cualquier tipo de persona, que quiera comercializar en vía pública, y nuestro centro histórico, va a terminar siendo un caos, y vamos a terminar, este, estando en una situación, que a nadie nos conviene estar ahí, Nuestro centro histórico, recuerda, que somos de los primeros lugares, a nivel nacional, y siempre hemos estado, en esa lucha, ¿no? Sí, Con esa situación, siempre buscaremos, el bien para nuestro, para el corazón de nuestra ciudad. Oiga, don Antonio, le tengo que preguntar, porque obviamente, pues en el centro histórico, como bien lo comentaba usted, corazón de la capital queretana, pues obviamente, hay diferentes actividades, en la época de la pandemia, en el tema de la pandemia, todavía estamos, ahí restableciendo algunas actividades, apenas, después de un año, casi tres meses, pero pues pareciera que la autoridad, fue permisiva, en dejar que se instalaran, yo veía, y lo digo con todo respeto, además lo digo yo, no usted, don Antonio Torres, pero pues ya había hasta, aparadores de personas, que vendían zapatos, me hablaban aquí, algunos amigos también, de la audiencia, y me decían, y no son zapatos de artesanos, que hagan en Amealco, o que hagan en Santiago Mesquititlán, o que hagan en Tolimán, o que hagan en algún lugar, en Colón, qué sé yo, sino que pues son mercancías, incluso chinas, que se han instalado ya, y que se venden de esta manera, en el Centro Histórico de Querétaro, que se vendían de esta forma, en el Centro Histórico de Querétaro, cree usted, que la autoridad municipal, en este caso, tendría que, pues tratar de platicar, de dialogar, para resolver y ordenar, de manera puntual, ya y definitiva, esta problemática, don Antonio, don Antonio Torres. Sí, así es, nosotros tenemos meses, trabajando con la autoridad, recuerda que, la calle de Corregidora, estaba llena de ambulantaje, logramos despresurizar, con la autoridad, trabajando de la mano, la calle de Corregidora, que logró despejar parte, del andador 5 de mayo, la zona de restaurantes, que sin lugar a duda, el hecho de no tener tan a distancia, todo ese tipo de situaciones, venían a entorpecer, el trabajo de los, de los, de los, de la zona de restaurantes, para darle, a darle a nuestros clientes, la oportunidad de tener espacios seguros, entonces, como tú lo dices bien, ahorita, se inicia con, con la artesanía local, y posteriormente, se va degradando, y se va haciendo una lucha, y una tierra de nadie, donde comercializan productos, que como, como lo sabemos, pues son de dudosa, procedencia, no sabemos si son artesanías, o no lo son, entonces, el día de mañana, pues esto, esto va a terminar, en una situación, que a nadie, a nadie, ni a los mismos artesanos, Aurelio, les conviene, estar en este tema, de verdad, platicamos con nuestros homólogos, de la ciudad de Puebla, y de verdad, las historias del terror, que viven allá, en el centro histórico, vale la pena, que sepamos, y que, y que, y que, y que nos veamos reflejados, en lo, a dónde podemos llegar, si no cuidamos, en nuestro centro histórico, de esta manera. Sí, claro, y ahora, yo veo, y lo digo también, con todo respeto, sobre todo, a lo que tiene que ver, con las organizaciones, de comerciantes, y todavía más, a los, muchos de ellos, de origen indígena, que tienen que encontrar, un espacio, que salen de sus municipios, de sus comunidades, buscando alguna oportunidad, alguna opción, para poder sobrevivir, pero hay también quienes, que se han querido adueñar, de este movimiento, y que han pretendido, liderar este, este tema, y este asunto, para que se mantengan, en el centro histórico, incluso, apelando a que se están, violentando sus derechos humanos, y que se están, violentando también, sus derechos, que establece la propia constitución, para que puedan ellos, realizar este tipo de actividades, en el centro histórico, y ponen en un, en un brete, pues, a las autoridades municipales, que digamos, tratando de mantener, un esquema de prudencia, de diálogo, de respeto, pues también, tienen que ejercer, tienen que ejercer, la autoridad, y tienen que, aplicar los reglamentos, don Antonio Torres. Así es, mira, la parte política, y la parte, este, donde posiblemente, haya personas involucradas, esa situación, no nos hemos involucrado, nosotros como asociación, porque de alguna manera, no nos compete, nuestro compromiso, es pelear, porque el reglamento, que nos rige, se aplique, esa es nuestra chamba, con la autoridad, y si, bien, hemos trabajado también, como te lo digo, con la autoridad, para que nuestros artesanos, sigan comercializando, sus productos, se han hecho, a través de la delegación, y del municipio, unas expos artesanales, que se realizan a la mes, se está buscando, con la iniciativa privada, generar espacios, para que puedan comercializar, sus productos, y estamos poniendo en la mesa, a la autoridad, que ya se piense, en un mercado artesanal, querétaro municipio, requiere ya un mercado artesanal, con toda la estrategia, y con todo lo que significa, poder poner la iniciativa privada, dentro de este mercado, junto con la autoridad, y que podamos involucrarnos todos, para poder lograr, un mercado artesanal hermoso, y que esté en la, en lo que merecemos, como nuestro municipio. Bueno, me dicen buenos días, se supone que ya está, la plaza de la cruz, la cruz para que los artesanos, se establezcan, la plaza fundadores, ahí no sería mejor, pedirles al gobierno, que promocionara, el turismo, para que se vaya a ese lugar, ese señor genónimo, es solamente un alborotador, buscando su beneficio, avienta a los artesanos, a las mujeres, y hombres de origen indígena, por delante, ojalá, ese señor Torres, pues, también nos ayude, o ayude a resolver esta situación, por favor, que los pongan, en otro lugar, que no invadan, las zonas históricas, de Querétaro, me dice don Héctor Hernández, de la colonia Centro, por cierto, don Antonio Torres, que diría a propósito, finalmente, en esta, en esta conversación, que agradezco además, infinitamente, don Antonio. No, no, te agradezco aquí, Aurelio, la oportunidad de poder transmitirles, a todo tu auditorio, cuál es el sentir, de la gente que estamos, en el centro histórico, la alianza por el centro histórico, no solamente es de comerciantes, también es de habitantes, también tenemos, presidentes de zonas, de habitación, y pues, sin lugar a duda, hemos logrado cerrar filas, después de la muerte, de nuestro líder, este, el año pasado, al pueblo, guantález, y bueno, pues, hemos venido, ahora sí que tenemos toda la autoridad, de poder exigirle, a las diferentes autoridades, y a la ciudadanía, que nos ordenemos, y que mantengamos, esa joya que tenemos, la joya de la corona, que es nuestro centro histórico, y que tanto bien, recuerda que la economía, que emana el centro histórico, es economía local, es economía, el 90%, somos empresas, de que pertenecemos, aquí al municipio, y la riqueza que generamos, se queda en nuestro municipio, eso es algo muy importante, así que bajo estas banderas, dígame, 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 así es, don Antonio, que además usted dijo algo muy importante, es patrimonio histórico, es patrimonio de todos los queretanos, y queretanas, absolutamente de todos, y también tenemos derecho a disfrutar, no solamente para pasear, sino también a utilizarlo, económicamente, productivamente, socialmente, pero con orden y respeto, para todos los que aquí, en Querétaro, hemos encontrado una oportunidad de vida, bueno, como siempre, muy amable, don Antonio Torres, le agradezco mucho, la confianza, y estamos en contacto, si no tiene inconveniente, señor, muchas gracias otra vez, y buenos días a todo el auditorio. Gracias, ser representante de la Alianza, del Centro Histórico de Querétaro, bueno, llamando también para que las autoridades, lleven a cabo justamente, este proceso de reordenamiento, que es importante, que es fundamental, en una ciudad como Querétaro, y en todas, en todas, para que a todos nos corresponda, a todos nos toque, todos tengamos chance, oportunidad, todos, no solamente uno, sino todos, para poder encontrar un espacio adecuado, mejor para vivir, para nuestra familia, y sobre todo, para nuestras actividades, económicas, y también culturales, con el más, y pleno, y absoluto respeto, a las comunidades indígenas, de este hermoso Querétaro. Gracias, hacemos una pausa, son las 8 de la mañana, con 22 minutos, 8.22, la pausa, yo regreso enseguida, con más, tenemos también vocero, COVID organizacional, Rafael López González, y mucho más información, aquí en Radar News, primera emisión, la pausa, y volvemos. Querétaro 24 7, 24 horas, los 7 días de la semana, de información y música, Querétaro 24 7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, Querétaro 24 diagonal 7, Querétaro 24 7, estar en el Colegio Plenus, es vivir cada día, una nueva aventura, siempre aprendo cosas nuevas, y sobre todo, me la paso increíble, he hecho muchos amigos, y me llevo muy bien, con todos mis maestros, aquí aprendemos en español, en inglés, el francés, también, tenemos muchas opciones, de actividades culturales, y deportivas, el Colegio Plenus, se ha vuelto mi segundo hogar, ven, nos esperamos en el Colegio Plenus, mixto Coworking Querétaro, un concepto innovador, para el desarrollo, de tu negocio, o empresa, estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas, y servicio de cafetería, con un diseño funcional, y estético, a 5 minutos, del centro de Querétaro, comunidad, creatividad, y compromiso, Mixto Coworking Querétaro, 394-8203, o síguenos en Facebook, a través de Coworking Querétaro, camino rumbo al éxito, Todos somos uno, un solo México, con talento, gran determinación, generosidad, y sobre todo, una enorme creatividad, los retos, nos hacen grandes, este es el momento, de nuestro México, unidos, somos uno, un solo México, radio y televisión, mexicanas, por México, Sigue todos los miércoles, la mesa más polémica, con la información, exclusiva, en una transmisión, simultánea, de Televisa, y radar, 107.5 FM, que puede haber, incrementos, sí, de cuántos centavos, no lo sé, Alma González, Aurelio Peña, y Andrés Esteves, en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia, Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos, con la información, Hey, también estamos, en redes sociales, síguenos en Facebook, como Querétaro, 24 diagonal 7, en Twitter, como arroba Querétaro, 24 guión bajo 7, o visita nuestro canal, de YouTube, toda la información, a un solo clic, de nuevo centro, de cultura ambiental, recibirá aparatos, electrónicos, en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos, y aceite de cocina usado, tendrá un foro al aire libre, para la capacitación, en temas ambientales, además, de un vivero lúdico, para que los pequeños, conozcan los beneficios, de sembrar, y cuidar un árbol, trabajando, por un San Juan bonito, Presidencia Municipal, de San Juan del Río, este programa es público, y queda prohibido, su uso para fines partidistas, y o de promoción personal. Querétaro 24-7, 24 horas, los 7 días de la semana, de información y música, Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, Querétaro 24-7, Querétaro 24-7, Estar en el Colegio Plenus, es vivir cada día, una nueva aventura, siempre aprendo cosas nuevas, y sobre todo, me la paso increíble, he hecho muchos amigos, y me llevo muy bien, con todos mis maestros, aquí aprendemos en español, en inglés, el francés, también, tenemos muchas opciones, de actividades culturales, y deportivas, el Colegio Plenus, se ha vuelto mi segundo hogar, ven, te esperamos en el Colegio Plenus, Mixco Coworking, Querétaro, Peña, Continuamos, 107.5 FM Radar, y Radar TV, Canal 71, The Wizz, La Opinión, Radar News, Bueno, gracias, son las 8 de la media, con 27 minutos, 8.27, Agustín Durantes Lambarrí, está en la línea telefónica, es además dirigente, del Comité Estatal, del Partido Acción Nacional, y bueno, pues obviamente, en espera, de que se vayan ya, haciendo el conteo, en los propios, comités municipales, y en los distritos municipales, y con ello, también se vaya dando certeza, certidumbre, a lo que tiene que ver, con este proceso electoral, del pasado 6 de junio, del 2021, en los 18 municipios, del Estado de Querétaro, en el tema, de las diputaciones locales, y obviamente, en el tema, de la gubernatura, de la gubernatura, del Estado, posición política importante, que por cierto, arrasó, el Partido Acción Nacional, mi querido Agustín Durantes Lambarrí, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Julio Peña, qué gusto saludarte, muy buenos días, a ti, a tu equipo de colaborador, y a todo tu auditorio. Como siempre, muchas gracias. A cuatro días de la elección, ¿cómo va la contabilidad electoral, para la propuesta política, de Acción Nacional? ¿En dónde se han recompuesto? ¿En dónde y qué resultados esperan, por lo menos, que se puedan ya ir definiendo, de aquí al próximo sábado, que entiendo, tendría que terminar ya el plazo, para el conteo de votos, donde fuera necesario, y además ya, entregar las constancias de mayoría, mi querido Agustín Durantes. Digamos que en mi perspectiva, solo hay tres municipios, tres elecciones, donde el resultado, fue tan cerrado, que se necesita, hacer un conteo, total de las actas. Esto, debido a que, la diferencia es menor, que el número de votos nulos, por ley, cuando así sucede, se necesita, entrar al conteo, total de las actas. En las otras elecciones, deberían ser, conteos parciales, en caso de que haya, alguna irregularidad, en alguna de las casillas. Lo cierto es que, prácticamente, todas las elecciones, están definidas, solo tendríamos que esperar, el conteo en Tolimán, Colón, y Amialco, y también, el conteo final, en la Cámara de Diputados, en las elecciones, de Diputados, para que a partir, de los porcentajes finales, el Instituto Electoral, del Estado de Querétaro, pueda asignar, la representación, proporcional, de cada uno, de los partidos, y con eso, prácticamente, cerraríamos, el proceso, por lo menos, el saber, cómo queda integrada, tanto la Cámara, los municipios, como el Estado, y ya tener certeza, de a partir del primero, de octubre, de cómo está configurado, el mapa, de las autoridades, políticas, en el Estado. Correcto, correcto, ayer hablábamos, en golpe de mesa, en la Levisa, Quétaro, justamente, de este tema, que me parece importante, y en estos tres casos, que tú refieres, Colón, Tolimán, y Amialco, qué perspectiva tiene, el Partido Acción Nacional, de ganarlos, de ganarlos, después de este conteo, de las impunaciones, obviamente, que puedan generarse, victorias adicionales, al Partido Acción Nacional, o de plano, perderlas, o dejarlas, dejarlas, que se vayan a otra fuerza política, mi querido Agustín. A mí me gusta ser muy cauto, la verdad es que, en los tres municipios, tenemos amplias oportunidades, para que, podamos contar, con un servidor público, emanado del PAN, al frente de las administraciones, pero también, siempre hemos sido, muy respetuosos, de las autoridades, de los tiempos, esperaremos los conteos, esperaremos, en caso de que haya procesos legales, el resultado de los mismos, para poder darle certeza, a los ciudadanos, y que el voto, que sufragaron, se ha respetado. Correcto, hay otro tema, que también me parece importante, a pesar de que, en el municipio del Marqués, Enrique Vega Carril, es el candidato, del Partido Acción Nacional, literalmente, y según el conteo, el PREP, el programa de resultados electorales, preliminares, le da una ventaja, pero infinita, allá en el municipio del Marqués, ha habido fuerzas políticas, que se han expresado, y que han intentado, pretenden, o insisten, en la necesidad, incluso, de que se repita la elección, de impugnar, o de hacerle manita de puerco, al candidato ganador, para que pueda ceder, en algunas consideraciones especiales, o particularmente, para quienes fueron candidatos, de otras fuerzas políticas, y me refiero, a doce expanistas, o a expanistas, que están ahí también, metidos en esta misma contienda, son los que perdieron, son los perdedores, les decían algunos medios de comunicación, pero ellos, creen, o dicen, tener derecho, a que se repita, incluso, la elección, en el municipio del Marqués, que les contestas, Agustín Dorantes. La verdad, es que no hay elementos, desde mi perspectiva, serán los tribunales, los que así lo determinen, la diferencia, la verdad es avasalladora, Quique Vega, tuvo más votos, que todos los candidatos juntos, pero, lo cierto, es que respetaremos, a los tribunales, que hagan valer, los derechos, que desde su punto de vista, tienen, no podemos permitir, que, la jornada electoral, esté al gusto, y al contentillo, de los candidatos, si gano, la elección, estuvo bien hecha, y si no gano, hay que, se repita, hasta que, los ciudadanos, me den la oportunidad, de estar al frente, la verdad, es que, resulta, un poco sorprendente, pero, respetamos, el que tengan el derecho, para manifestarlo, con licencia. Serían irrefutables, por lo menos, esos triunfos, incluso, yo comentaba, el caso de Luis Nava, aquí en el municipio de Querétaro, una diferencia electoral, 164 mil, 607 votos, para Luis Nava, 91 mil, 408, para Arturo Maximiliano, en el conteo, todavía preliminar, y una diferencia, de 73 mil, 199 votos, que marca, ya o marcaría, una situación, como decía yo, irreversible, ya por lo menos, en estos triunfos, del Partido Acción Nacional, Agustín. Sí, reconocer a Luis, la verdad, es que no habíamos tenido, la oportunidad, de tener una reelección, aquí en Querétaro, sabemos, que hace tres años, ganó por una nariz, y que hoy, gracias definitivamente, a los resultados, que da en la administración, municipal, gracias a su ejercicio, de gobierno, también a su campaña, hoy obtiene un resultado, mucho mejor, sorprendente, del que se esperaba, y por consiguiente, estamos muy contentos, por el resultado, de nuestro alcalde, Luz Nava, y que seguramente, desde ya, va a empezar a trabajar, para dar resultados, para ser recíptico, con la confianza de la gente, ser corresponsable, con esta confianza ciudadana, que se le cargó. Bueno, pues ahí están, nuevos tiempos, nuevas formas, orden, respeto, y también pluralidad, que servira, para que, pues también, los partidos políticos, ayer lo comentábamos, con nuestro compañero, Andrés Esteves, hagan una autocrítica, de lo que hicieron bien, de lo que hicieron mal, de los malos, buenos candidatos, y que obviamente, sea en beneficio, y en favor, de la sociedad queretana, mi querido Agustín Dorantes. Es correcto, mi querido Aurelio, muchas veces, dejamos de ser, críticos, con nosotros mismos, el dicho de, hágase justicia, pero en las mulas, de mi compadre, lo cierto es que, creo que, también el Partido de Acción Nacional, con mi terrores, debemos de hacer una introspectiva, ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos mejorar, para que, primero que nada, la carta, que evalúa el ciudadano, a los partidos políticos, son los gobiernos, nos entregaron, es la oportunidad, de seguir al frente de Querétaro, entonces, dar los mejores resultados, para seguir ganándonos, la confianza de la gente, y para que, cuando hay otro proceso electoral, aprendamos de nuestros errores, y de esta forma, cometamos menos errores, y sigamos por la senda, de la confianza ciudadana. Bueno, pues Agustín, te mando un abrazo, como siempre, gracias también, por esta participación, aquí en Radar News, en esta primera emisión, estamos al habla, y bueno, vendrán tiempos mejores, para todos, que así sea, para Querétaro, también, no les vamos a fallar, ni Aurelio, vamos a trabajar todos los días, incansablemente, para dar los mejores resultados. Bueno, como siempre, gracias, saludos, y buenos días. Muchas, muchas gracias, don Aurelio. Gracias, mi querido Agustín Dorantes Lambarri, es además, coordinador de campaña, de Mauricio Curio González, 34 años, tiene joven, muy joven, una carrera política, también, meteórica, dicen los clásicos, y bueno, pues, ahora también, coordinando estos esfuerzos, por parte del Partido Acción Nacional, donde, rotundamente, ganó, el Partido Acción Nacional, la mayoría, ganó, en el Congreso del Estado, ganó también, la mayoría de las alcaldías, gana la gubernatura del Estado, gana las cinco diputaciones federales, y bueno, pues, obviamente, tendrán que, pues, tomarlo con calma, con prudencia, con prudencia, para que, pues, no se vayan a ensobervecer, también, y no vayan a generar, o no vayan a pensar, que una vez que ganaron, y que arrasaron electoralmente, pues, entonces, pueden hacer lo que quieran, Les iba a decir, lo que se les pega, la gana, bueno, lo que quieran, ¿no? Son fuerzas políticas, en una visión democrática, en una visión también, que se tiene que, proyectar, sobre todo, un mejor desarrollo democrático, de todas las fuerzas políticas, en el Estado de Querétaro, para ser un gobierno, ayer nos lo decía aquí, Mauricio Curi González, un gobierno humilde, sencillo, atento, cordial, y respetuoso, con la ciudadanía, y con las demandas y exigencias, de Querétaro, hacemos la pausa, son las 8 con 36 de la mañana, tenemos al vocero, COVID organizacional, a Rafael López González, comentarios, pausa, volvemos enseguida, con más. En esta emisión, abordaremos nuevamente, un tema de salud mental, que mucho se menciona, pero que pocos queremos reconocer en nosotros, la depresión, sabemos que no existe, solo una causa que dispare la depresión, se puede deber a una combinación de factores, entre los que se encuentran los genéticos, sobre todo si hay antecedentes en la familia, los físicos, si se padece alguna enfermedad crónica, como diabetes o cáncer, el abuso de sustancias como fármacos, drogas o alcohol, algún acontecimiento de nuestra vida, como perder a un ser querido, un divorcio o la pérdida de un trabajo, además de otras situaciones más complicadas, como la violencia, las guerras, o justamente una pandemia. ¿Pero qué es en realidad la depresión? Se trata de un trastorno que afecta el estado psicológico, físico y conductual de las personas, sus síntomas van desde tristeza o ánimo bajo persistentes, con falta de interés por las actividades que previamente nos gustaban, modificando hábitos de sueño, apetito, así como la energía, la concentración y casi todas las capacidades que nos hacen funcionales en nuestra vida cotidiana. Sus episodios tienen una duración mínima de dos semanas continuas. Observa si tus hijas o hijos presentan una combinación de dolores de cabeza, abdominales o cansancio durante largos periodos, de forma repetida y continuada y en apariencia sin motivo alguno, si son irritables o gruñones todo el tiempo, o se frustran con facilidad, si tienen una sensibilidad extrema al rechazo, si tienen que estar dormidos la mayor parte del tiempo, si su aumento de apetito los ha llevado a ganar peso y no tienen la energía que correspondería a su edad. Si tú la padeces, no sientas que es tu culpa o que hiciste algo para merecerlo. Todo lo anterior se debe a un desequilibrio en sustancias cerebrales vitales para muchas funciones. Esto es provocado por eventos de los que tú no tienes el control. Por eso es necesario que pidas ayuda. Sus principales síntomas en la etapa adulta son ánimo bajo o irritabilidad, fatiga crónica y pérdida de la energía, pérdida o aumento de peso sin razón aparente, insomnio o somnolencia excesiva, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, e ideas recurrentes sobre la muerte. Si alguien en tu círculo cercano presenta depresión, debes tener en cuenta que les es difícil manejar sus estados emocionales, así que es peor presionarlos o recriminarlos. Es inútil tratar de alentarnos con frases como échale ganas, no estés triste, cambia tu forma de ver la vida. No servirá de nada y estarás poniendo más presión sobre ellos, pues al no poder cambiar sus estados de ánimo, además sentirán frustración. Para ayudar a una persona con depresión, primero debes entender que se trata de una enfermedad potencialmente grave del cerebro, que requiere atención médica como cualquier otra enfermedad. Si en tu familia identificas a alguien con este cuadro, o tú has sentido más de uno de los síntomas aquí descritos, busca ayuda entrando a la plataforma de apoyo psicológico, apoyo-psicologico.mx, o llama a la línea call center al teléfono 442-101-5205. No lo olvides, cuida tu salud mental y enfócate en metas positivas. Ahí donde pones tu atención, diriges tu vida. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancy o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7. En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7. O visita nuestro canal de YouTube. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales. Además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24 7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Bueno, gracias a las 8 de la mañana con 43 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos comentarios. Ahorita en un momento más con mucho gusto los vamos a escuchar. Pero vamos al tema nada más de la maestra Celia Maya que el día de ayer convocó a una conferencia de prensa. La maestra Celia Maya refirió, refirió por cierto, pues en una situación importante la candidata de Morena a la gubernatura del estado. La maestra Celia Maya pidió un conteo voto por voto en todos los paquetes electorales con inconsistencias. Al señalar que se detectaron votos a destiempo, así como también la compra de votos y llenado de urnas. Señaló que esperará el conteo de votos una vez que concluya y se realice la declaratoria oficial del ganador para analizar si impugnan o no la elección. La elección desde la perspectiva del partido Movimiento Regeneración Nacional. Dijo también, afirmó que hubo compra de votos en todos los municipios, que fue coaccionada la voluntad de los habitantes. Por lo que dijo, no hubo elecciones limpias en el estado y no son legítimos los resultados. Así lo dijo ayer en conferencia de prensa. Hoy inician las sesiones extraordinarias en los consejos distritales, en las que se harán los recuentos de los votos por las irregularidades que se detecten. Y ya empiezan a llegar a mis oídos las voluntades de los consejos de negarse a la apertura de los paquetes y ceñirse solo a la lista de paquetes que ellos han seleccionado. Y a ellos les pregunto, ¿de qué tienen miedo? Si vivimos en un estado democrático, debemos dejar que fluyan las cosas y con diligencia y transparencia llevar a cabo la apertura de todos los paquetes que tengan inconsistencias. Nosotros después de aquí vamos a decidir si impugnamos la elección y si hasta pedimos la nulidad de la elección si tenemos elementos. Entonces, ¿para qué hablamos de si hay derrotados o no si impugnaríamos la elección? Por eso hay que esperar. Y luego, pues es el árbitro electoral quien tendrá de qué decidir quién ganó. Y ahí vuelvo a aclarar, habrá ganado en términos de cómo fue el proceso legal, pero con todas estas fallas no tendrá legitimación. Bueno, ahí que durante la conferencia de prensa agradeció también a los más de 200 mil personas que votaron por ella, por la maestra Celia Mayes, un rayo que continuará en este estado para, en el estado para seguirlas apoyando. Bueno, pues ahí estamos, 8.46 de la mañana, 8.46 en otro tema también, redes sociales progresistas reconoció, dijo usted debe reconocer la victoria del panismo a la gubernatura, ayuntamientos y legislatura. Comentó Ulises Gómez de la Rosa, dirigente estatal del partido redes sociales progresistas. Aquí está la información, gracias, adelante por favor, buenos días. Reconocen la victoria del panismo en la gubernatura, ayuntamientos y legislatura. Comentó Ulises Gómez de la Rosa, dirigente estatal de redes sociales progresistas. Calificó su victoria de contundente y es de demócratas aceptar dichos resultados. Queremos reconocer el triunfo de Mauricio Puri, de Luis Nava como candidato a la alcaldía capitalina y también de Enrique Vega en el municipio del Marqués. De la gran mayoría de elecciones que se han dado en municipios y distritos, el resultado es contundente. Dan claros ganadores y es de demócratas reconocer lo que la ciudadanía ha votado para sus próximos 3 y 6 años. Asimismo, recordar que redes sociales progresistas perdió su registro nacional y local como partido, ya que no obtuvo ni el 2% total de votos el pasado 6 de junio. Además de que se necesita al menos el 3% de los votos para mantener tu registro como partido político, ya sea local o nacional. Bueno, gracias Diego Hernández, ahí también está el reconocimiento de Ulises Gómez de la Rosa, un hombre que también tiene experiencia política y bueno, reconociendo los triunfos, los triunfos de sus adversarios en esta contienda electoral 2021. Las 8 de la mañana con 48 minutos. Bueno, rápidamente vamos a lo que fue la, esta, este, décimo sexta edición de Agárrese la Suya, es fotografías entre los medios de comunicación. Ayer mi compañera Alma González de Televisa Querétaro me dice, mira, en esta estamos tú y yo también que salimos, pues que en una, en un evento, en un momento importante, en una convivencia, en fin, en una rueda de prensa, en una conferencia, en fin. Y también diferentes momentos que vamos captando entre los mismos compañeros, colegas de los medios de comunicación, particularmente en fotografía. Bueno, y este, este 9 de junio se dio lugar justamente a la décima, décimo séptima, décimo sexta exposición fotográfica efímera presencial, llévese la suya o agárrese la suya, decimos nosotros 2021, que siempre busca homenajear a los trabajadores de los medios de comunicación. En esta ocasión fue también a los compañeros que perdieron, que perdieron la vida durante el tema de la pandemia, recordamos al amigo y colega periodista Juan Aranda y también al compañero y amigo, querido colega, también Francisco Javier Maldonado Muñoz, que también se fue en este dos mil, dos mil veintiuno. Diego Hernández tiene los detalles. Este 9 de junio dio lugar a la décimo sexta exposición fotográfica efímera presencial, llévese la suya 2021, que busca homenajear siempre a los trabajadores de los medios de comunicación, en esta ocasión a los que perdieron la batalla contra el COVID-19. Uno de los organizadores, el fotógrafo Demian Chávez, comentó que la colección de este año consta alrededor de 200 piezas, en las que participaron diversos trabajadores en la comunicación, mostrando el trabajo que se hace día a día. Además, el pasado dos mil veinte, dicha exposición se llevó de manera virtual, vía Facebook, por el inicio del confinamiento. Sin embargo, ya son dieciséis años que se lleva haciendo esta exposición. Cada año buscamos que se homenajee a alguna persona, algún compañero, alguien que trabaja en medios de comunicación, que colabora, y así se han cada año homenajeado a diferentes compañeros, que no solamente son los reporteros, o que no solamente son los locutores, sino también los editores, los diseñadores. Y este año, pues homenajeamos a los compañeros que han fallecido, o que fallecieron, debido a la pandemia del COVID-19. Bueno, gracias, gracias Diego Hernández, son las ocho de la mañana, ya con cincuenta minutos. A ver, tenemos comentarios rápidamente, con muchísimo, con muchísimo gusto. Dice, buenos días, buenos días, le dejo mi admiración y mis respetos por su labor periodística. Bueno, gracias, como siempre, don Pedro Holguín, muy amable por los comentarios, buenos días. Saludos, Magnolia y Reybel, te saludamos con afecto, deseamos para ti, para toda tu audiencia, excelente jueves, muy amable, gracias. Saludos a Manuel Pozo, vivo en condominio, me interesa también el tema, muchas felicidades con su triunfo, ahora panista. No me puso su nombre, pero me dejó el teléfono, bueno, es Leti, ¿no? ¿Es Leti? ¿Es la misma? Leti, creo que sí, ¿verdad? Leti me dijo nada más que se llama aquí, bueno, ahí está el número, y está el teléfono de Manuel Pozo, por si alguien también quiere llamarle, pues ahí se pueda poner en contacto con él. Buenos días, licenciado Peña, le podría poner las mañanitas a mi esposa, Gaby Jiménez, sí se podrá, mi pirro, Gaby Jiménez. Oye, es su cumpleaños de parte de su esposo, ¿y cómo se llama su esposo? Y sus hijas, ¿no? ¿Cómo se llaman sus hijas? Bueno, muchas gracias y felicidades, me dice don Miguel, felicidades. Bueno, mientras a doña Gaby Jiménez, que hoy está cumpliendo años, ¿cuántos? No lo sé, no importa. Lo importante es que se mantenga también esta unión familiar, el amor, el cariño, la tolerancia, el respeto, y ver hacia adelante siempre, siempre en familia. Enhorabuena y muchas felicidades, doña Gaby Jiménez. Bueno, muy amable. Gracias, gracias. Don Nacho Aguirre me dice, don Aurelio, puede que le asista la razón al presidente de Argentina. No son formas sus dichos para ensalzar su raza europeo-argentina, que es más racista. Pero a mí no me incomoda tal declaración, más si me hace sentir orgulloso de mis raíces, de sus costumbres, de su conocimiento, de su gran cultura, que es lo que debemos tener presente para ser mejores cada día y así lograr una mejor nación. Ahora hay muchos, muchos paisanos que ridiculizan, por ejemplo, a Ayalitza, a Parísio, se burlan y menosprecian su labor como conductora y actriz. Ahora que se puede esperar de otros que no son coterráneos con ínfulas racistas. Humilio opinión y estoy totalmente de acuerdo, don Nacho Aguirre. Un abrazo y saludos. Hay que leer, hay que leer motivaciones, psicología y motivaciones del mexicano de Santiago Ramírez. Hay que leer el laberinto de la soledad con mucho cuidado, con mucho cuidado y con mucha atención para que, creo yo, me parece, consideremos, es decir, entendamos, no, consideremos otras versiones, otras visiones de lo que obviamente tiene que ver con la historia, con la historia nacional. Buenos días. Con respecto al tema del Marqués, pues desde mi punto de vista hay que ser respetuosos. Si tienen el derecho de impugnar que lo hagan, ya el tribunal se encargará de eso. Y una opinión a título personal, aquí los blanquiazules hubieran ganado sin gastar un solo peso, tanto en el Estado como en la capital. Me dice Pancho García, interesante la reflexión, aún sin haber gastado tanto dinero, muchos de ellos incluso aún sin campaña o sin necesidad de hacer campaña, de todos modos hubieran ganado, me dice, me dice, y además le agradezco a don Pancho, don Pancho García. Muy amable, saludos a Jorge Navarro, que nos hace el favor de sintonizarnos, que tengan buen día, muy amable, y también saludos, como siempre, a mi querido Leonardo Favela, que nos escucha, a licenciado Gustavo Buenroso, también muy amable, gracias. Saludos a Ivonne Gutiérrez, que también nos sintonizan, muy amable, que tengan buena mañana, que tengan buen día. A mi amigo y colega periodista, Fernando Paniagua, que también le agradezco siempre los comentarios. A don Jorge Ayala, saludos, que les vaya muy bien. A mi querido amigo, director de la Universidad de Londres, a mi querido Toño Ugalde, también saludos. Y gracias a Felipe Rojas, ya saludaba a Pati Barrera, también hace un ratito a Lucerito Santana, que también me dice, no hay que perder el ánimo, a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que pueda ocurrir, nosotros tenemos que seguir siempre, siempre adelante. Heidi Wagner, que también nos invitó a una conferencia, a una conferencia, está interesante, mire, es el próximo sábado 12, se va a inaugurar a las 7 de la mañana, es el Observatorio Astronómico Jordano Bruno, en Bernal, ahí en Ezequiel Montes. Antes habrá un panel con tres científicos, hablando del tema de la astronomía, pasado, presente y futuro de la astronomía. Será breve e inmediatamente habrá una rueda de prensa al término, la inauguración y después un brindis en honor. Todo se realizará dentro de las instalaciones del Hotel Medieval, me dice don Edgardo Cabrera Delgado, y que me lo manda el comentario mi querida Heidi Wagner, que le mando también un saludo y un abrazo allá en Cadereta, y esto particularmente que se hará en Bernal, Pueblo Mágico, en el municipio de Ezequiel Montes. Ya nos vamos, gracias a Espíritu Hernández, como siempre, que tengan buen día, gracias a Cali Sandoval, en la parte técnica, y a Lucía Peña Nava, en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña, quédese con el mejor espar radiofónico, Las Guajolotas de Eze Galmán, sigue todavía Pollo Icona, en espera del regreso también de Olivia Lara, y bueno, como siempre, a la una de la tarde, la segunda emisión, con Andrés Esteves Nieto, a las ocho de la noche, la tercera emisión, con mi compañero y amigo, colega periodista, Joaquín San Román Novoa. Soy Aurelio Peña, gracias por su compañía, y sobre todo, mucho agradezco y aprecio el favor de su...